Copeagri RL nace el 25 de noviembre de 1962 como la opción para solucionar los problemas de industrialización y comercialización del café que enfrentaban los pequeños y medianos caficultores de San Sidro del General. Sin embargo, actualmente es una cooperativa con un gran crecimiento en la zona sur, donde en parte cede al enfoque empresarial en el cual trabajan actualmente. Amado Castro, presidente del Consejo de Administración, digo que cuentan con varios supermercados, almacén de suministros agrícolas, estación de combustible, ferretería y cafetería. La visión de este consejo tiene que ser una visión empresarial, una visión de crecimiento, porque nosotros no podemos tener una visión que nos diga tenemos que detenerlos en el crecimiento, porque sería una visión en la cual nos llevaría a morir. Y para nosotros, desde el Consejo de Administración, la parte estratégica es muy importante, porque tiene que ser siempre visualizada en un crecimiento. Castro indicó que las actividades fuertes de la cooperativa son la producción de café y caña de azúcar, pero que también los visionarios de la empresa empezaron en diversificar la actividad, tanto así que ya trabajan en el cacao y hasta en el plátano, igualmente en programas forestales. Todo esto viene a fortalecer la empresa. Creemos que Copeagri tiene que seguir por esa ruta y los directores que hoy tenemos dos directores nuevos que se integran, tienen que venir y también ojalá que vengan con esa visión de que tiene que ser por esa ruta de crecimiento, para que sea una empresa sostenible y que sea una empresa en la cual siga generando estas fuentes de empleo, que es lo que más necesita este cantón. Yo creo que este cantón necesitamos gente y aquí hay algo que tenemos que verlo. Tenemos seis supermercados en esta cooperativa que, gracias a las personas que nos antecedieron a nosotros, tuvieron esa visión de diversificar la cooperativa. El presidente de Copeagri dijo que si solo dependieran, por ejemplo, el café, hubiesen tenido problemas económicos, pero al contar con una variedad de negocios se fortalece la empresa. Si nosotros estuviéramos hoy solo con el beneficio café, estuviéramos legalmente quebrados. Gracias a esa visión estratégica de diversificar y la parte comercial es muy importante y aquí quiero dirigirme a la población de este cantón. Un agradecimiento a los proveedores y un agradecimiento a todo aquel cliente que nos ha ayudado, porque el 65% de las compras de la parte comercial es de gente no asociada a... En la cooperativa afirman que continuarán adelante con el crecimiento empresarial. Y eso es muy importante, el apoyo que hemos tenido de esas personas y hoy quiero hacerlo a través de los medios de comunicación, un agradecimiento por ese apoyo incondicional que han tenido para apoyarnos en esas áreas. Y para nosotros pues hoy el Consejo de Administración, que creo yo vamos a seguir por esa ruta de crecimiento, nos sentimos muy contentos y muy esperanzados en que esta cooperativa siga por esa ruta.